¿Le preocupa a Milena Mayorga? Así mismo, yo creo de que, y yo le digo, yo la apoyé y la respeto muchísimo, pero ella debe entender que ya no es una persona que está cómoda en Arena, nunca militó en Arena y entró por un fast track, por decir, y Milena, Arena no es el partido de ella, que no es una persona de nosotros, y eso no es ningún pecado. Luego de estas declaraciones del nuevo presidente del COENA, Gustavo López, en una entrevista televisiva, la diputada arenera Milena Mayorga respondió a los señalamientos. Sí, mi familia y yo hemos siempre apoyado al partido Arena y se está excluyendo, es decir, que todos aquellos, el voto duro de 800 mil personas que votaron en estas últimas elecciones no pueden optar a ningún cargo si no son parte de una militancia, es decir, están siendo exclusivos solamente para los de las estructuras, así no se puede modernizar un partido. La diputada de oposición dice también estar preocupada por los resultados de las elecciones internas realizadas el pasado domingo 25 de agosto y de la forma en que se realizó. Algunas faltas como por ejemplo tener en los centros de votación la inducción al voto, entre otros, pero lo que más preocupa es la falta de que la militancia no acudió a esta fiesta electoral, el 17% del padrón fue el que votó y esto indica que hay una falta de motivación que no les inspiró acudir a votar por quienes van a tomar las riendas del partido. Dijo además que luego del gane de Gustavo López a la presidencia del partido, el Instituto Político debe de autoexaminarse en diferentes temas. La ARENA debe de ser un mea culpa en cuanto al tema de pensiones, de corrupción, de transparencia, de transporte público, porque al parecer pues hemos estado del lado de estos grandes poderes y no del pueblo salvadoreño. La ex presentadora de televisión y ahora diputada, es procesada actualmente por el Tribunal de Primera Instancia de ARENA, luego que la comisión política de dicho partido la acusara de violentar los estatutos. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.